Hemos decidido no continuar evidentemente por la gotera que hay que ya es insostenible, ya estamos poniendo en riesgo la salud y la integridad física de los jugadores, de ellos como nuestra, así que bueno, esto se suspende ahora y la asociación reprogramará para otro día en la guerra del encuentro. ¿Para cuándo estiman ustedes más o menos que pueda darse las horas próximas, semana que viene? No, no, eso no lo sabemos, eso lo sabe la asociación. ¿Debió arrancar el partido? Sí, estaba en condiciones para poder arrancar, pero a medida que el juego fue y presentándose en el tiempo, la cancha se puso a correr cada día más difícil e hicimos todo lo necesario posible para ver la posibilidad de terminar de jugar, pero evidentemente no se podía. Bueno, muchas gracias. De nada.